Hoy celebramos el cumpleaños de Pedro Molina y el gran Jorge Guerrero Que suene el arpa pareja, jale duro ese cuardero Pa' que bailemos toditos hasta que salga el sol mañanero Ajá, cabanas cartelarienas Para toda la gente que le gustan los temas criollos Un tema costollero, vale, de los clásicos Sabanas, candelarienas, cuantas veces yo crucé por ti en mi caballo ruso Con tantas horas de sal, gozando por las regüeras que ruso más tengo nunca No se me podrá olvidar, jortisito y camarongo Y aquel bonito parmar cerca de más de Mejujo Donde el Clemente Olivero, que es un hombre ganadero Que tiene ganado el mundo Carrancas de barba, tigre apuriente, quiero mucho Senderos de Buenos Aires, fundación de Cucurucho Donde vive Luis Pacuica, el llano alto, cerquita Con un llanero muy pacuento ¡Viva! 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 hermosa tierra ganera de las tiñas amontiando y abrimando hasta junio se mira por donde quiera un llanado en su corzal arriendo para su punto busca lo alto el ganado a los mediados de julio y vuelve a sus correderos a los últimos de octubre porque si alejas de azagón se seca la cantelaria bonita caminos vanca y palmar garauca mata se sube y a los lentes florentinos del guamán la merecores el ano de los infantes mata vicio y los diamantes también en el mundo gracias por ese aplauso gracias por ver el video